De qué callada manera se ve adentro usted sonriendo Como si fuera la primavera, yo muriendo Y de qué modo sutil se me enredó en la camisa Todas las flores de abril ¿Quién le dijo que yo era risa siempre y nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto En cambio qué espiritual que usted le brindió una rosa De su rosa la principal De qué callada manera se ve adentro usted sonriendo Como si fuera la primavera, yo muriendo De qué callada manera se ve adentro usted sonriendo Como si fuera la primavera, yo muriendo Y de qué modo sutil se me enredó en la camisa Todas las flores de abril ¿Quién le dijo que yo era risa siempre y nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto En cambio qué espiritual que usted le brindió una rosa De su rosa, de su rosa el principal De qué callada manera se ve adentro usted sonriendo Como si fuera la primavera, yo muriendo Yo muriendo De qué callada manera se ve adentro usted sonriendo De qué callada manera se ve adentro usted sonriendo Como si fuera la primavera, yo muriendo Yo muriendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!